El Servicio Meteorológico Nacional reporta que con la entrada del Frente Frío Número 11 al país, las temperaturas en el estado de Zacatecas descenderán a partir de este 24 de noviembre. Esperamos descensos de temperatura significativos, esperaremos valores de 0 a 5 grados. Debido a la interacción que tenga este Frente Frío con una entrada de aire del Océano Pacífico, tendríamos posibilidades de lluvias ligeras, estaríamos hablando de precipitaciones menores a 5 milímetros, sobre todo en la parte norte y noroeste del estado, serían las zonas que se verían beneficiadas con lluvias ligeras. Se esperaría el descenso de temperaturas del próximo 24 al 29, que serían las fechas que se estima que quede estacionario en el Golfo de México y ya en etapa de disipación. Humberto Díaz, jefe de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua, expresó que para este invierno se espera que el frío no sea tan extremoso. De acuerdo con la nota sacada por el Servicio Meteorológico Nacional, ellos manejan que las condiciones para el siguiente invierno sean un invierno que no sea muy drástico en cuanto a descenso de temperaturas. Se esperan valores que oscilen en 1.5 dentro de las temperaturas promedio mínimas. Entonces estaríamos hablando de regiones y si vemos la parte centro del estado, hablaríamos temperaturas mínimas del orden de 0 o 4 grados. En ese orden se manejarían zonas que tradicionalmente son frías en el estado, hablemos de Gennaro Codina, Padre Lonatera, partes del municipio de Valparaíso, pues ahí registramos temperaturas del orden de 5 o 6 grados bajo cero. Ese es el comportamiento normal para esas zonas. No esperamos un invierno extremoso. Con imágenes de Marco Méndez, Prave 15 Noticias, Rosario Morales.